Y el posible refuerzo de Pumas para la apertura 2022. Los Pumas de la UNAM tienen en la mira a Federico Pieto como posible refuerzo para la apertura 2022. Se trata de un atacante argentino que puede sumarse a las filas del equipo para el siguiente semestre. La información surge cuando los felinos se juegan la vida en la Ligue MX y con K-Champions, pero parece que la directiva ya trabaja en el futuro. De acuerdo con información de W Deportes, Federico Pieto estuvo en la cantera, esto debido a que los Pumas quieren negociar un préstamo del futbolista para el siguiente semestre. Sin embargo, de momento solo han sido pláticas con el atacante para saber la posibilidad de sumarlo a sus filas. Recordar que actualmente en la plantilla, los Pumas tienen a Juan Ignacio Ineno, Rogerio, Diogo de Oliveira y Emanuel Montejano como delanteros. Federico Pieto es un delantero argentino de 24 años que actualmente pertenece a Racing Club de Avellaneda. Además de Racing ha pasado en préstamo por equipos como Patronato, Agropecuario y Temperley. Importante destacar que el futbolista tiene el mismo representante que Juan Dineno, de forma que la posibilidad de llegar al equipo universitario se incrementan, aunque la misma fuente establece que también se encuentra negociando con Deportivo Cali de Colombia. El jugador argentino se desempeña como centro delantero y es hermano del también atacante Luciano Pieto, que actualmente milita en el al-Shabaab de Arabia Saudita.